Bueno, pues seguimos hablando de Santa Pola, de sus atractivos turísticos y es que se han presentado unos vídeos en los que hablábamos de esas aplicaciones. Estamos con el concejal de turismo. Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nada, disfrutando de este segundo día de Fitur y con muchas ganas y con mucha ilusión, como siempre. Háblanos del vídeo que presentasteis allí por la tarde, esa aplicación interactiva un poco para los jóvenes, para que vayan conociendo los rincones del municipio. Correcto, ayer por la tarde tuvimos la presentación, como bien dices. Fue muy importante para nosotros porque pudimos dar a conocer en qué consistía tanto el mirador virtual como la aplicación. Se explicó cómo se podía hacer a través de nuestra web, en qué consistía el juego, cuáles son las funciones, cuáles son los distintos puntos de interés que pueden conocer a través de ella. Nada, creo que gustó mucho en general y contentos por el trabajo realizado y por el éxito que tuvo. ¿Cómo surgió la idea de crear esta aplicación? Bueno, la verdad es que, bueno, con el tema de la pandemia dijimos, ¿de qué manera podemos hacer que los turistas y la gente conozcan Santa Pola si realmente se están restringiendo los viajes y la movilidad? Dijimos, bueno, pues a través de la web la gente tiene que poder seguir accediendo y conocer todos los municipios y demás. Entonces dijimos, pues, ¿qué podemos crear para que la gente desde casa pueda seguir conociendo Santa Pola y ver qué hay en Santa Pola? Y ese fue un poco el punto de partida de decir, pues, a través de un clic vamos a dar a conocer Santa Pola. Para los niños, para los mayores, para todos. Correcto, si acaso el mirador sí que sería algo más, puede hacer todo el mundo, pero algo más que para gente adulta. Es decir, ahí básicamente haciendo Zoom puedes ver todo el municipio y te marcan los puntos de interés, que además se enlazan con los Zoom virtuales. Es decir, nosotros, si hacemos a lo mejor al Castillo, Fortaleza o al museo, podremos hacer una visita virtual, como si estuviéramos ahí. Y luego la aplicación sí que es cierto que es más para niños y para un público familiar, porque a través del juego podrán ir conociendo Santa Pola. Hablamos de este mirador del cual también hablamos ayer. ¿Qué rincones podemos ver? ¿Qué rincones nos va a mostrar de Santa Pola? Prácticamente te muestra todo nuestro litoral. Puedes ver en alta definición todas las partes del municipio. Tú haces Zoom. Incluso puedes ver Alicante. Haces Zoom, ves Tabarca. Incluso nos llama la atención porque alguno dice, este ha hecho Zoom en el mirador y es que se veían hasta los granitos de arena de la playa. Entonces, es una herramienta muy útil porque puedes ver todo en alta definición y además, creo que la clave es que el tener la información de los distintos puntos que puedes visitar de interés de Santa Pola, pues es todo un éxito y además está en varios idiomas y accesible a todo el mundo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Seguir trabajando. Nos queda un día más de trabajo aquí a Anfituro, pero bueno, lo importante es venir y mostrar todos los atractivos turísticos de Santa Pola. Eso es. Nosotros estamos aquí para trabajar, para potenciar Santa Pola y que la gente conozca Santa Pola, sepa dónde está y con alegría porque vuelve la vida después de la pandemia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.